La verdad es la linda realidad, hermano, pero se nos hace dura ¡Volta! ¡Volta! Yo traigo el salón, a los pollos, a mí es que me quieren ver Y voy cantando contento, que siembro la tierra, tengo mi sustento Me levanto temprano a la bora de la tierra Te canta y te dice la clave que está de moda Y es que yo soy el que soy, yo soy el sonero de ahora El último, el que viene enrollando como locomotora ¡Vamos a hacerlo, canto ahora! ¡Aprende! ¡Tú puedes con esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Baila mi ritmo sabroso, goza mi sombo apanchoso Baila mi ritmo sabroso Baila bailando Y en el piano, Pedro Verdure Y te mostrará quien manda El tiempo llegó de la revelación Escucha bien mi consejo, oye bien lo que te digo Nada dura para siempre, sufrir será tu castigo El quibarito robo y su llanto se escuchó El tira no lo envolvió, pero a tiempo despertó ¡Vamos a hacerlo, canto ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La revelación!